¿Qué es la carrera del año en la ciudad de Tandil? Bueno, se acerca la edición 2018 de la Tandilia y mucha gente se está preparando para lo que será la carrera del año en la ciudad de Tandil célebre y tradicional como sucede cada temporada Julián Peralta, ex corredor y también profesor hoy de uno de los equipos que va a participar en esta Tandilia nos visita y nos va a contar un poco qué tenemos que tener en cuenta en estos días previos Hola Julián, ¿cómo estás? Gracias Hola, buenos días y bueno, una carrera realmente la más trascendente de la ciudad importante para la ciudad que generalmente hace que la gente se vuelque al dique a entrenar lo bueno es haber hecho un entrenamiento previo para Tandilia y los tips más básicos que puedo decirles es que 3-4 días antes de participar del evento coman hidratos de carbono, tomen agua no parece que vaya a ser un día con mucho calor pero bueno, si se va a hacer calor hidratarse bien la noche previa bajar la carga de entrenamiento porque es una carrera muy exigente que tiene sobre todo mucha bajada aunque crea mucho que es loma pero tiene mucha bajada y la bajada castiga más las piernas que la loma y después hacer una buena entrada en calor previo a la competencia ya que predispone al cuerpo a hacer el esfuerzo que significa correr los 11.111 metros que tiene la Tandilia ¿y qué sería comer hidratos de carbono y cuánto sería hidratarse? comer hidratos de carbono por lo menos desde el miércoles yo es un consejo junto con la nutricionista del equipo que generalmente una comida al día por ejemplo sea la cena o el almuerzo la que más convenga es la posterior al entrenamiento por ejemplo si entrenás a la mañana que al mediodía coman hidratos de carbono o si entrenás a la tarde a la noche y coman hidratos de carbono una comida al día por lo menos con que tenga hidratos de carbono que son fideos, las pastas, arroz todo lo que contenga hidratos de carbono de buena calidad no la factura, la galletita y después de hidratarse aconseja mínimo 3 litros de agua por día algunos toman menos y están bien pero bueno aproximadamente es eso 3 litros de agua por día o alguna bebida isotónica que facilita la absorción de líquidos y de minerales la persona que lo tiene que correr por primera vez o lo corrió hace bastante ¿cuál sería la idea o lo que tiene que tener en cuenta para no acelerarse cuando sale y poder hacer una carrera tranquila y llegar a la meta? que es ese gran fin claro, está muy bien la pregunta ¿sabés por qué? porque generalmente el error que cometen muchos es que como la Tandilia larga en bajada y tiene una bajada muy pronunciada que es la bajada ahí nomás de la largada que es la recta que te llega a la avenida Malungui hacen un ritmo demasiado rápido para los que están acostumbrados a correr con lo cual van bien hasta la vía siguen bastante bien por Lui hasta llegar a Del Valle en Del Valle suben un cachitito y siguen bajando hasta la calle Necochea pero cuando llegan a Necochea se empiezan a preguntar ¿qué hago en esta carrera que voy ya liquidado a 4 kilómetros de haber largado? entonces el consejo en eso sería que vayan con el reloj mirando el ritmo que van haciendo los primeros 3 kilómetros por lo menos regulen el ritmo porque van a salir todos muy rápido y el malón te lleva a ir rápido y capaz que no es tu ritmo y después empezaba a sufrir toda la carrera y bueno cuando llega al parque por supuesto que ahí el esfuerzo es mucho algunas veces hasta contraproducente para el organismo con lo cual empiezan a hacer una carrera con demasiado déficit de energía para hacerlo básico y terminan una carrera la verdad que terminan algunos descompensados porque hicieron mucho esfuerzo al principio no porque no estén entrenados porque capaz que le preguntás le ha pasado a alumnos míos yo los veo, han entrenado muy bien la cuestión es que salieron muy rápido gastaron toda la energía que tenían que gastar en toda la carrera en los primeros 5 kilómetros y después llegan con mucha demanda lo último cuando vos llegás a la meta y estás muy contento porque pasaste finalmente el objetivo que buscabas ¿qué es lo que tiene que hacer el corredor? mirá, la verdad que nosotros como equipo llegan, terminan la carrera tienen que dirigirse a la carpa donde nosotros armamos para que lleguen los deportistas y la nutricionista les prepara como si fuese una una reposición de hidratos de carbón que está compuesto de cereales galletitas con mermelada una bebida isotónica y después que se ponga en el hongar bueno, el hongar comer e hidratarse el hongar, comer e hidratarse porque el glucógeno que se gasta en el esfuerzo se recupera el 50% media hora posterior al ejercicio con lo cual tener un higista de hidrato de carbono ni bien terminó la competencia es fundamental para que al otro día o a los dos días ya esté recuperado y pueda seguir con el proceso de entrenamiento bueno, Julián, gracias y esperemos que le sirva a toda la gente que va a correr que está tan divertido dale, gracias a ustedes